Ucrania viene sufriendo la incursión rusa cuyas tropas avanzan hacia el Kiev, la capital, pese a las advertencias, sanciones y rechazo de la comunidad internacional. Sin embargo, es bueno saber que este país tiene mucho por ofrecer con sus hermosos paisajes. Es un país diverso con cultura y tradición bien conservada, mujeres hermosas, playas de ensueño y un terrible desastre nuclear. Mucha gente no sabe mucho sobre Ucrania, más allá de la llamativa bandera, atletas, modelos y sus conflictos actuales. Yo soy Miriam Aguirre y hoy te comparto los 15 datos interesantes de Ucrania. 15. Ocupa el cuarto lugar en el mundo por el número de personas con educación superior. La población de este país es una de las más educadas y el número de personas con educación superior por habitante es mayor que el promedio del mismo Europa. 14. En 1934, una competición lingüística celebrada en París aclamó al idioma ucraniano como una de las tres lenguas más hermosas del mundo. Las otras dos fueron el francés y el persa. 13. Es un país rural y la relación con el medio ambiente resulta intensa durante una visita. En general, su población es muy bella, tanto los hombres como las mujeres. Tienen rasgos eslavos que los hacen muy atractivos a los ojos del resto del mundo. 12. El túnel del amor es una vía férrea semiabandonada en Klaven, en el noreste de Ucrania, conocida como el lugar más romántico del mundo. Este encantador túnel ferroviario natural está rodeado de arcos verdes formados por árboles a ambos lados de la vía férrea de Vía Única. Su ambiente romántico atrae a muchas parejas al lugar. Y según las leyendas locales, se dice que las parejas que visiten este sitio verán cumplidos sus deseos. Cuéntame, ¿con quién irías, amigo VIP? 11. Alberga siete sitios protegidos por la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. También está entre los mejores lugares del país para visitar. Estos incluyen la Catedral de Santa Sofía de Kiev y el Centro Histórico de LIV, iglesias de madera única y los bosques que las rodean. 10. Si no incluyes a Rusia, que se ubica en Asia y Europa, Ucrania es el país más grande en términos de área en Europa. La superficie total de Ucrania es de 603.55 kilómetros cuadrados. Si bien Ucrania es el país más grande en términos de área en Europa, no es en grande en términos de población. Con una población de alrededor de 43 millones de personas, es más pequeña que la población de Alemania y Francia. 9. Este es el nombre del traje nacional del país. Este se diferencia de los demás por su trabajo de bordados ucranianos. Es una camisa blanca lisa hecha de lino y decorada con bordados florales u ornamentales hechos a mano. Y la especialidad del traje es que lo usan tanto hombres como mujeres. 8. Chernobyl es el desastre núcleo más mortífero de todos los tiempos. Ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central Nukvaldimir Lynch Lenin, la ciudad ubicada en el norte de Ucrania y en este momento eran parte de la exunión soviética. Dentro de las zonas hay varias ciudades abandonadas. Aquí se ofrecen recorridos por la zona, incluida la central eléctrica, por cuenta y riesgo del viajero. 7. Es el mayor productor mundial de la semilla de girasol, seguido de cerca por Rusia, Estados Unidos. Es el décimo productor mundial de semillas de girasol y la mayoría se cultiva en Dakota del Sur y Dakota del Norte. Se estima que el tamaño total de las tierras de cultivo de girasoles de Ucrania podría cubrir todo el territorio de Eslovenia. ¿Te imaginas? 6. Las vastas extensiones de tierra cultivable con suelo negro fértil lo convirtieron en un lugar ideal para cultivar trigo y otros cultivos alimentarios. Como tal fue apodado el granero de Europa. Hoy en día sigue siendo uno de los mayores productores de trigo del mundo. 5. Puedes visitar Leópolis, una maravilla en la zona oeste del país o disfrutar de lo variado de sus paisajes. Con montañas al oeste, zonas más llanas en el centro y el Mar Negro en el sur. Ciudades como Yalta, Crimea o también Chernobyl son sus ciudades más conocidas junto a la capital de Kiev. Todo el país está lleno de lagos. 4. Los vinos de Ucrania tienen fama de ser muy buenos. 3. Cuando no existía ni Uber ni Taxify, era común en Ucrania y Rusia detener a los autos en la calle y negociar el precio de la carrera. Si el conductor se dirigía hacia tu mismo destino, incluso hoy en día es una práctica muy común aquí. En caso de que la barrera sea un idioma, solo deberías negociar con lápiz y papel. 2. En el mapa del mundo más antiguo, conocida por la ciencia, se localiza el pueblo en Ucrania. Su edad es de alrededor de 14.5 a 15.000 años. También se considera como el más antiguo asentamiento del Homo Sapiens. Actualmente, la esperanza de vida al nacer en este país es de 72 años de edad. 1. La bandura es un instrumento musical de cuerda con cuerpo balado y cuello corto, uno de los más tradicionales de la cultura ucraniana. Su imagen más antigua se encuentra en el fresco del siglo XI, en la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Ha sido utilizada por músicos que interpretan baladas y letras que describen capítulos dramáticos de la historia de Ucrania y bandas modernas. Hasta aquí el video de hoy. ¿Conoces algún otro dato de Ucrania? Déjame tus comentarios porque me encanta leerlos. Y bueno, para que se nos olvide todo lo malo que está pasando en este momento y recordar los momentos bonitos de Ucrania, te voy a dejar unos cuantos clips para que veas lo hermoso que ofrece este país. Yo soy Mirama Aguirre y te veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!